Buen día, gente. Bueno, les cuento mientras preparo unos matecitos. Ayer a la tardecita llegamos acá a Villa Orquiza, una localidad que está cerquita de Paraná. Nos acomodamos en un camping municipal que está muy bueno. Y bueno, acá vamos a ver si pasamos uno o dos días, vamos a recorrer un poquito. Estamos a la orilla del río Paraná, una vista preciosa, un lugar muy lindo. Así que se los recomiendo, si les gusta la vida alegre libre, vida de camping, camping municipal Villa Orquiza. Anoche hizo bastante frío, bastante frío. Así que para hoy a la noche voy a tener que preparar un poquito más de abrigo, porque si bien no la pasé mal, pasé un poquito de frío. Pero sarna con gusto no pica, dice no. Así que, bueno, a tomar unos mates calentitos y a arrancar. Nos vemos en un ratito. Así, ingresamos a la provincia de Entre Ríos por el túnel sur jubial. Una impresionante obra de ingeniería. Arriba nuestro, varios metros, no sé cuántos exactamente. Pero arriba nuestro cruza el río Paraná. Detrás, la provincia de Santa Fe. Enfrente, la provincia de Entre Ríos. A 50 metros aproximadamente, fíjense, a mi izquierda, acá, están las cabinas de ayuda de auxilio, por cualquier eventualidad. También todo un sistema de cañerías para incendios, contra incendios. Y ya, después de algunos metros, acá arriba, acá abajo pondré exactamente cuántos son, cuánto es la longitud del túnel. Y ya aparece la luz de salida al final del túnel. Siempre hay una luz al final del túnel. Solo hay que tener perseverancia en buscarla. Y si volvió a aparecer el sol, estamos en la provincia de Entre Ríos. A la salida del túnel sur jubial, enseguida nos encontramos con la ciudad de Paraná. Pero en nuestro caso, vamos a avanzar un poquito hacia el norte. Más específicamente, hacia una localidad que se llama Villa Urquiza. En donde vamos a instalarnos en un camping. De hacer noche ahí. Y ahí veremos cómo vamos organizando el resto del viaje. Habrán notado que el cielo está limpio. Un día, si bien está un poco fresco, al sol, la verdad que está muy, pero muy lindo. Si hay algo que me encanta de esta zona, son justamente las palmeras. Amo las palmeras. Es por eso que también vamos a aprovechar este viaje y vamos a recorrer el parque El Palmar. Esta es la localidad de Villa Urquiza. Está pegadito a la ciudad de Paraná. Y a las orillas del río Paraná también. Ahí podrán ver de fondo el hermoso río Paraná. Y a las orillas del río Paraná. Muelle histórico de Villa Urquiza. Fíjense la inmensidad del río, ¿no? Muy bonito. La playita. Allá al fondo, la ciudad de Paraná. Qué belleza, ¿eh? Cómo cambia el paisaje simplemente con agua. Villa Urquiza es una hermosa localidad para toda aquella persona que quiera venir a descansar. Le gusta estar al lado del río, ya sea alquilando una cabaña. Hay muchas cabañas en alquiler, muchos lugares en alquiler. Se ve que es muy turístico el lugar. Está el camping. Es la verdad, un hermoso lugar para pasar unos días de descanso. Bueno, el último vistacito del pueblo. Vamos a ver si recorremos algunas localidades del interior de Entre Ríos. Y llegamos a La Paz, en donde vamos a hacer nuevamente campamento. Bueno, veníamos por la Ruta 10, la Ruta Provincial 10, cerquita de María Grande, la localidad. Y nos encontramos con este parque que se llama Interlagos. Tiene aparentemente varias actividades para realizar. Lugares para pasar el día, muchas mesas, con sombrillas, quinchos, figuras infantiles. Por la época del año no está funcionando al 100%. Hermoso el lugar. Hermoso, hermoso, hermoso. Mucha palmera, mucha vegetación. Nuestro queridísimo y reconocido Clemente, Manuelita. Hermoso lugar, eh. Hermoso, hermoso, hermoso. El lugar cuenta con cuatro lagos artificiales. Y muchas, mucho espacio libre para venir a pasar el día. Hermoso los toboganes, pileta. De gran diversión para chicos y grandes. Otra pileta. Aquí está otro de los lagos artificiales. Allá abajo sombrillas, como para pasar el día. Sector de restaurante, un amplio restaurante. También muy bonito. Sector de baños. Larguilucho, infaltable, larguilucho. Hermoso. Hermoso. Recuerden, el lugar se llama Interlagos. Y se encuentra pegadito a la localidad de María Grande. Un hermoso lugar para venir a pasar el día en familia, traer a los chicos y disfrutar al aire libre. Ahora sí, llegamos a la localidad de María Grande. Tenemos las termas. Muy concurrida. Fíjese. La cantidad de autos que hay. Muy concurrido el lugar. Las termas están acá pegadito nomás. A 200, 300 metros y un par de kilómetros, dos kilómetros más o menos adelante, está el complejo Interlagos. Bueno, vamos a aprovechar que estamos acá cerquita y vamos a entrar a pegar una vuelta a conocer el lugar. No nos vamos a detener, pero sí vamos a ver si encontramos a alguien que nos explique un poquito de las actividades del lugar. Bueno, decime, ¿dónde estamos? En las termas de María Grande, en Entre Ríos. Tiene piletas termales, cubiertas al aire libre. Son piletas saladas, de 35 o 40 grados. Después tiene comedor, providuría, un quicho spa, unos regionales y cabañas para alojarse. Tiene zona de camping, los precios son diarios en la zona de camping. Las entradas, más la noche en carpa, casilla o motorhome. ¿Qué es lo que vale hoy en día? Hoy en día la entrada, 1.200. Si alguno es jubilado o pensionado, 800. Sí. Al igual que los niños de 4 a 12 años, la noche en casilla o en carpa, 500 pesos cada uno. En motorhome, 600 pesos cada uno. ¿Eso que incluye? ¿La terna? El uso de piletas, vestuarios y sanitarios a pasar el día. Si vienen a pasar el día, desde las 9 de la mañana hasta las 20, menos viernes y sábado, que son hasta las 21 las piletas. Bien. ¿En qué momento del año es cuando más gente hay? Y durante todo el año trabajamos. O sea, más que nada ahora en los fines de semana es largo, se trabaja lleno. Las vacaciones de invierno y después en el verano también porque tienen piletas de fría, dulce. Tiene la pileta playa que se inauguró este año y piletas con toboganes. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Salimos un poquito del tramo de la Ruta Nacional 12. Hola. Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo anda gente? Bien, bien. ¿Paseando o trabajando? No, andamos manjando. Ah, andamos. Oh, capaz que con esto se asusta. No, pues no la llamamos. Estamos paseando un poquito, estamos recorriendo la zona. Y digo, voy a entrar un poquito por acá porque hay un camino que me sale la Ruta para La Paz acá, ¿no es cierto? Esta ruta sale a la 8, la Ruta 8. Claro, que desemboca La Paz. Y ahí sale y después me rito, para nuevo, para La Paz hay a la 12. Claro, pero por asfalto, pero por tierra, ¿puedo ir por acá también? Sí, a la 2. Sí. Sí. Sí, salió a la 12 otra vez y después agarro a La Paz. Claro, claro. Me ha recorrer un poco. ¿Qué estaban cosechando en esta época acá? Acá, soja ahora. Ah, soja. Ah, sí, porque vi unos campos que estaban cosechando y... Claro, no, ahora acá se está sembrando el trigo, pero ahora medio separó, pero no, yo ya vi otra seco. Está seco, ¿no es cierto? Sí, estaba viendo que está bastante seco, sí. Todo seco. Ah. Acá heladas no hay, ¿no? Que dañan el trigo y eso, ¿la sembrados o no? ¿O sí? Sí, heladas, es la grandísima. Ah, sí. Todos los días, pero como el trigo todavía los que sembraron se atienden. Claro, no, no, no saca. No, pues nosotros allá, yo la semana pasada que estuve, o sea, antes de venirme, teníamos 6 grados bajo cero, estuvimos allá en Santa Rosa. ¿Y acá en La Paz tiene familiar algo? No, 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 al camping, voy parando en los campings, bueno, llevo todo, la carpa, todo, todo, la casa encima llevo, todo completo, sí. Voy a parar, charlar un poco, conocer la gente del lugar. Sí, acá todo tranquilo, acá no hay peligro, nada, todo. No, no, acá no. ¿Acá en la zona del campo o no? Sí, por eso también me vine, porque en la ruta hay mucho, mucho tránsito, mucho. Ah, bueno, ya sé que está cargando. Sí, mucho tránsito, bueno, gente, no lo entretengo más, a ver, espero que no se asuste el caballo. Chau, hasta luego, eh. Bueno, charlamos un poquito con el paisano de la zona, eso es lo lindo cuando uno sale así, encontrarse con otra gente, más allá de que las costumbres, gente de campo, es muy similar a la nuestra. Nuestra querida Pampa, pero bueno, me decía de la sequía que está golpeando la zona, que al mismo tiempo, lo mismo me decían meses atrás, por el San Mayo, cuando estuve en San Juan, también estaban golpeando un poco la sequía. Esperemos ahora con la nevada que hubo más en la zona del sur, en la zona cordillera, que se carguen un poco los ríos. Y bueno, y esta zona, esperemos que en algún momento le venga la bendita lluvia a esta gente, que dice, tanta falta le hace. Estamos pasando por la localidad de Hernandarias, nuevamente. Seguimos a la orilla del río Paraná, zona de parques para niños. Muy lindo lugar también, eh. Muy lindo lugar. Sector de playa. Seguimos en la costanera del río Paraná. En este caso estamos acá en la ciudad de La Paz. Muy linda ciudad. Pegadito nomás al río. Este es el puerto. Prefectura naval. Este es el faro. Y allá abajito nomás, para allá abajo, tenemos la playita, que lleva justamente el nombre de Playa Alfaro. Museo. Carruajes. Este es el otro sector de playas. Este es el otro sector de playas. Lucre. Este es el otro sector. Este es el otro sector de playas. Es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.